¡Nos comenzamos al centro de la mesa a bailar! ¡Ay, vente, nemosito! ¡Que te llevaré! ¡Al decimoquito! ¡Ves y va a enguarar! ¡Ay, vente, nemosito! ¡Que te llevaré! ¡Al decimoquito! ¡Ves y va a enguarar! ¡En guararí! ¡En guararí! ¡En guararí! ¡Decimoquito! ¡Ves y va a enguarar! ¡Decimoquito! ¡Ves y va a enguarar! Enguararé, 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 enguararé ¡Ay, mentira, bolsito, que te llevaré al decimoquito festival enguararé! ¡Olero, rey, nerey, nero, 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 nerey, enguararé! ¡Olero, rey, nerey, nero, 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 n Y así goza Markelia Muévete, muévete Y seguimos Y el damas y caballeros contados con los Ema Sigue bailando, oza, oza Y nos vamos con otro temita Que lleva por nombre El mejor ali dice ¡Yuy! Yo pensé que un mejor al puede curarme este gran dolor Yo pensé que un mejor al puede curarme este gran dolor Pero ¿quién me va a curar si es una pena de amor? Pero ¿quién me va a curar si es una pena de amor? Yo me voy pa' Venezuela Desencionado en Valledupar Yo me voy pa' Venezuela Desencionado en Valledupar Como si la ausencia fuera Remedio para olvidar Como si la ausencia fuera Remedio para olvidar El asunto de mujeres Tengo una ley muy bien aprendida El asunto de mujeres Tengo una ley muy bien aprendida Como si la ausencia fuera Tengo una ley muy bien aprendida Como si la ausencia fuera Remedio para olvidar Bueno Bueno Y ese es el hombre del acordeón Habanero Armando Padrino Ana ¡Viva! 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 Mariela La parrandera Y dice ¡Viva! ¡Viva! Yo no sé qué le pasa Mariela Y trabajo ya no me interesa Yo no sé qué le pasa Mariela Y trabajo ya no me interesa Si la mano le duele La muela También los oídos Ya está la cabeza Si la mano le duele La muela También los oídos Ya está la cabeza Lo que tiene son ganitas De bailar Pero ya lo que le gusta Es parrandear Lo que tiene son ganitas De bailar Pero ya lo que le gusta Es parrandear Lo que tiene son ganitas De bailar Pero ya lo que le gusta Es parrandear Lo que tiene son ganitas de bailar Pero ya lo que le gusta es parrandear No le gusta ni hacer la comida Ni barren y tratear ni lavar No le gusta ni hacer la comida Ni barren y tratear ni lavar Pero si le gusta la bebida Ya está en la cantina que va a emborrachar Pero si le gusta la bebida Ya está en la cantina que va a emborrachar Lo que tiene son ganitas de bailar Pero ya lo que le gusta es parrandear Lo que tiene son ganitas de bailar Pero ya lo que le gusta es parrandear Lo que tiene son ganitas de bailar Pero ya lo que le gusta es parrandear Lo que tiene son ganitas de bailar Pero ya lo que le gusta es parrandear Señoras y señores un tema más por aquí nos están pidiendo Un tema más y vamos a dar paso a los grandes amigos por aquí Y ya está en la cantina que va a emborrachar